Televista Esperanza en la tragedia de Mocoa no disminuye Este es el caso de un agente de la policía que le salvó la vida a un bebecito y estaría dispuesto a adoptarlo en el caso de que sus padres hayan fallecido en esta avalancha Informe especial de RPTV El protagonista hoy de la historia en Mocoa es un agente de la policía que el día de la avalancha salvó a un bebé de tan solo 4 meses de nacido Él, el patrullero Arevalo quiere saber el estado de salud y estaría dispuesto a adoptarlo solo si sus padres han fallecido De manera valerosa, en plena avalancha Adrián Jiménez Arevalo un patrullero de la policía nacional rescató entre el barro a un bebé de tan solo 4 meses de nacido Cuando saltaban las piedras dos señores que estaban heridos me llamaron para que socorriera a un bebé que estaba cerca de ellos Cuando lo levanté desgraciadamente pensé que estaba muerto pero cuando lo puse en mis brazos el niño abrió los ojos y me desesperé y comencé a correr de allá como loco a salir en busca de ayuda para llevarlo al hospital Mientras lo llevaba al hospital su voz fue como un sopro de vida para el pequeño ¿Qué sintió en el momento cuando usted le habla al pequeño y abre los ojos? Dentro de la tristeza fue una alegría inmensa fue el pago a todo el sacrificio que teníamos porque en ese momento eran muy poquitas las personas que nos atrevimos a ingresar hasta el sitio exacto de la tragedia Era muy difícil pensar que y se me venía a la mente que el niño se me iba a morir en mis brazos que no iba a poder llegar al hospital y en el transcurso de ese caminar el niño como tres veces volvía, abría la vista Este héroe de la patria quiere tener noticias del recién nacido el cual salvó de la muerte Tengo unos familiares que laboran en el hospital y pues pedí el favor que averiguaran que había pasado con el niño y lo que me dijeron es que parece que lo remitieron a la ciudad de Neiva ¿Se pide que se lo dejen ver otra vez? Sí me gustaría volverlo a ver y saber cómo está cómo está la familia si la familia vive o no está y poderlo ayudar El uniformado asegura que si el niño perdió a su familia lo adoptará inmediatamente Me gustaría inclusive contándoles a mi familia mi papá me decía mi hijo este es el papá de él El Mocoa Putumayo Winston Viracachapa